Oración de la noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, ante tus pies vengo al terminar esta jornada, a decirte gracias por el techo, por el trabajo, por la salud, quizás por los problemas de este día. Decirte cuánto me amas, decirte cuánto experimenté que estás presente en nuestras vidas. En tus manos, Señor, encomendarte las dificultades del mundo, pedirte la paz, pedirte que cada día nuestro corazón crezca en amor y esperanza hacia ti. Y en este tiempo del Adviento, Señor, seamos capaces de salir de nuestro egoísmo y ser capaces de ayudar a quienes lo necesitan. En tus manos encomiendo a todas las personas que en estos momentos no tienen un techo y no tienen el pan de cada día. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvides de orar antes de dormir y pedir a Dios siempre que nos regale el don de la paz.